Bienvenidos fanáticos de LEC, quedaros a ver este vídeo porque hoy traigo una revisión muy especial. Vamos a repasar la gama X de las linternas Buben. Vamos a repasar desde la X0 hasta la X3. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Como os decía, hoy vamos a hacer un repaso, un repaso de varias linternas. Son linternas que han ido apareciendo en el canal y que pertenecen todas a la gama X de Buben. Vais a ver linterna desde muy EDC a linternas con un potencial increíble que servirán para llevar nuestra mochila, para llevarla de respaldo en nuestro coche o incluso para tenerlas en casa para una emergencia. Así que quedaos a ver este vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante de comparativa de linternas. Cambiamos la cámara y lo vemos en detalle. Bueno, pues aquí la tenemos. Esta es la gama Buben X. Tenemos X0, X1, X2 y X3. Una gama que me gusta muchísimo. Como podéis ver, la he elegido toda en color blanco. Me parece que este acabado... Bueno, ellos lo denominan una oxidación micro arc. Es un recubrimiento cerámico que previene la corrosión. Me parece espectacular. En el caso de la X3, como podéis ver, el cuerpo mayoritariamente es de policarbonato, pero luego el cabezal de la linterna sí que lleva exactamente el mismo recubrimiento que el resto. La única parte metálica sería el cabezal. Son tres linternas muy distintas. Creo que la mayoría, excepto la X1, se desenvuelve muy bien en la categoría de linterna EDC. Vamos a hacer un breve repaso. Yo os dejaré en la descripción del vídeo cada una de las revisiones que he hecho individuales de estos modelos. Son modelos muy interesantes, cada uno con unas características muy interesantes. Vamos a repasarlas un poco por el exterior y vamos a hablar solamente de su potencia, porque son muchos datos los que se pueden dar de cada una y, como os decía, tenéis la revisión en el canal de cada uno de ellos. Vamos a empezar por la X0. La X0 es una linterna super EDC, con un aspecto brutal, súper llamativa. La he utilizado muchísimo. Me parece una linterna muy práctica, sobre todo con su base magnética. La base magnética solamente la incorporan la X0 y la X3, esta que tengo aquí. El que tenga el ángulo de iluminación a 90 grados la convierte en una linterna muy práctica para EDC, porque con este clip, que como podéis ver tiene un aspecto brutal, colocada en una cincha de una mochila o en un bolsillo de una camisa, vamos a conseguir alumbrar nuestro paso. Viene operada con esta pestañita, que vemos en otros modelos de la marca, por ejemplo aquí en la X2, que funciona a la perfección. Esta linterna nos da 900 lúmenes, que es una barbaridad para el tamaño que tiene. Me parece una linterna muy interesante y con un diseño muy innovador. Fijaos que el resto de las linternas siguen más o menos una pauta, son linternas más rectangulares, pero esta tiene un diseño espectacular. Los mecanizados, como siempre, son increíbles. Los alojamientos para los tubos de tritio me parecen una posibilidad de personalización brutal. Y bueno, la combinación de colores, este color blanco o grisáceo, en combinación con estos anonizados en el aluminio de color azul, me parecen increíbles, sencillamente increíbles. De la X0 pasaríamos a la hermana mayor X1, un tanque, un verdadero tanque, 12.000 lúmenes de potencia. Fijaos en los LED, son unos LED que asustan de verdad, o sea, es una auténtica barbaridad. Y con este sistema de refrigeración, con este ventilador, que hace pasar un flujo de aire a través del cuerpo de la linterna para conseguir aliviar esa temperatura tan alta que alcanza esta linterna con esos 12.000 lúmenes. Una auténtica barbaridad. Si veis la revisión de esta linterna y veis las pruebas nocturnas, siempre las cámaras no son capaces de recoger con tanta fidelidad lo que experimentas con la linterna en la mano, pero son asombrosas, esas pruebas son asombrosas. Es una linterna que evidentemente no es EDC, pero creo que es una muy buena opción para tenerla en casa como linterna de respaldo, para llevarla la guantera de un coche, incluso para llevarla a una acampada. Si puedes meter esta linterna en una mochila y hacer uso de esos modos tan altos que tiene, ya no solo el modo turbo, el modo alto nos da una autonomía de 1,7 horas en 3.000 lúmenes. 3.000 lúmenes durante casi dos horas es una barbaridad. 4.000 linterna impresionante. Fijaos que todas siguen una pequeña línea en común, todas con estos mecanizados, aparte del color, y muy atractiva según mi punto de vista. Pasaríamos ahora sí al modelo X2. Para mi gusto, el X2 yo creo que es el modelo más equilibrado. Es una linterna EDC, un poco más grande que la X0, un poco más grande que la X3, pero es que nos ofrece 1.800 lúmenes. 1.800 lúmenes en la palma de la mano. Sigue la misma línea de diseño, sigue con la pestaña de funcionamiento igual que la X0, pero con el cabezal de la hermana mayor X1. En este caso con LED Samsung, una potencia máxima de 1.800 lúmenes. Probablemente la opción más equilibrada. Es verdad que es un poco más grande que la X0 y que la X3, pero el salto de potencia es considerable. Estamos hablando de que la X0 tiene 900 lúmenes, la X3 que la vamos a revisar ahora son 700 lúmenes, pero aquí tenemos 1.800. Estamos consiguiendo el doble de potencia que la X0 con la X2. Vamos, sin menospreciar, por supuesto, la X0, que me parece una opción EDC impresionante. Pero esta X2 es muy interesante. Me gusta mucho. Además es que me gusta mucho la línea con la que jugaron con la X1 y la X2 me parece espectacular. El clip también es un plus. Creo que esta también se engloba en ese apartado EDC, la única que se queda un poco descolgada, el X1. Y bueno, igual, os invito a que veáis la revisión de esta linterna porque llama mucho la atención cómo inunda las estancias en las que la pruebes. Yo la probé en exteriores, pero es una linterna que de verdad ilumina la totalidad de la estancia en la que estés trabajando y necesites iluminar. Y por último, vamos a pasar a esta X3. Yo creo que la más innovadora, es la más curiosa de todas. No por potencia, 700 lúmenes es una potencia más que suficiente, pero lo que más llama la atención es esta de cabezal giratorio. Fijaos que podemos orientar la cabeza de la linterna en cualquier posición. Creo que es la más EDC. La más EDC, ¿por qué? Porque tiene la posición 90 grados, podemos ponerla en posición, alumbrar a medida que vamos avanzando nosotros, en la posición que vayamos caminando, el plus del display en el que nos muestra la potencia que estamos arrojando en ese momento, la batería que nos queda, por supuesto, la carga inalámbrica que se hace con la base de carga, que me parece un plus increíble. Os invito a que veáis la revisión de esta linterna en el canal. Es una linterna muy completa. Clip, soporte magnético, ¿qué más se le puede pedir? Yo creo que es la más EDC. Aunque a mí me gusta mucho la X2, creo que esta es la más EDC, la más portable. El peso es que es ridículo, es mucho menos que la X0, es muy ligera, el cuerpo de policarbonato encima en acabado de luminiscente, con este glow in the dark, que va a hacer que podamos ver la linterna en la oscuridad. Son muchos plus los que tiene esta linterna. Muchos plus y pocos contras. Y luego es la única, de toda la gama, que posee un LED de cada color. Esta linterna, ya lo veréis en la revisión, os recuerdo que tiene luz blanca y luz roja. Así que, bueno, este es mi breve repaso a la gama X, a la familia X de Buben. A ver, me gustan mucho todas. No sabría definirme por una en concreto. Yo creo que la X2 me gusta mucho, ya os lo he comentado. Pero la verdad es que todas tienen algo que me encanta. Creo que esta, con la lenta de 90 grados y sus 900 lúmenes, es una barbaridad. De aquí no hace falta que os diga nada. Son 12.000 lúmenes. Esta, como os decía, la más equilibrada, entre potencia y tamaño. Y aquí la más innovadora, y la más edesera. Os invito a que veáis las revisiones, os las dejo todas, como os decía, en la cajita de descripción. Y nada, os dejo aquí con la familia para que la podáis ver en detalle. Y como siempre, cambiamos la cámara y seguimos hablando. Bueno, pues hasta aquí esta comparativa. Como habéis podido comprobar, son linternas muy distintas, cada una muy centrada en un propósito. Linternas muy EDC, y linternas muy potentes. Pero bueno, siempre hay un equilibrio. Como os comentaba, yo creo que la X2, para mí, es la más equilibrada. Dejadme en comentarios cuál es la que más os interesa. Y sobre todo, me gustaría saber si hay algún tipo de esas linternas que os gustaría ver en otras marcas o dentro de la misma marca algún modelo en concreto que tenga características similares o totalmente distintas. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like, compartidlo, suscribíos al canal y si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias y os mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido en EEC 4K. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!